Moscú, la Duma Estatal de Rusia, sancionó hoy en tercera y última lectura una ley que establece la prohibición de propaganda homosexual entre menores y contempla responsabilidades penales para los infractores, incluidos ciudadanos extranjeros. La discusión del proyecto desató fuerte debate en la Cámara Baja, durante el cual el grueso de los diputados apeló a las tradiciones ortodoxas y al estado de la opinión pública. En ocasión del debate, la televisión divulgó a la Sazón una encuesta en la que 88% de los interrogados dijo que esperaba hacia tiempo una ley de esa naturaleza, y casi la mitad, 42%, sugirió castigar con la ley la orientación sexual no tradicional, según se entiende aquí hacia personas de un mismo sexo. La ley que penaliza la propaganda gay fue aprobada por 436 votos frente a una abstención. El texto supone montos elevados de multas para los infractores de hasta un millón de rublos, poco más de 33 mil dólares, y la expulsión del país para los extranjeros.